¡Ah! ¡Que la Argentina! ¡Voy a como ir a la Tocco! ¡Ah! ¡Que la Argentina! ¡Voy a como ir a la Tocco! ¡Como toda la gente que se agarran a esta aquí! ¡Crees que hay que ver esta aquí! ¡Se agarran a todos lados! ¡Allá vamos a todos los que nos vengan a poder! ¡Que nos seguimos con los que vamos con la Tocco! ¡Que la Argentina! ¡Que la Argentina! ¡Que la Argentina! ¡Que la Argentina! Por otro lado ¡Que la Argentina! ¡Que la Argentina! ¡Que la Argentina! ¡Que la Argentina ya está! ¡Isto a la commute a transformation! ¡Como toda la gente que se agarran a esta aquí! ¡Esta es que nuestra t manusia ¡Se agarran a la Tocco! ¡Suscríbete al canal!